¿Con qué guinzo wakabayashi, eh? Es un arquero muy bueno, ¿qué opinás? ¿Qué haces, chabón? ¿A qué hora llegaste, Pascal? El primer disparo que hizo el número 9 japonés fue impresionante. Sí, algo. Sin embargo, el fútbol es sobre técnica y garra. Sí, es cierto. Y es por esa razón que Argentina no tiene rival alguno.